Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. Gonzalo Feito e Iván Poduje, durante una transmisión reciente del programa Sin Filtros, hicieron duras acusaciones contra Ripamonti, la actual alcaldesa de Viña del Mar. Feito, conocido por su estilo directo, criticó abiertamente a Ripamonti por copiar la idea de Poduje de instaurar guardias municipales financiados por el Estado, una propuesta que el propio arquitecto y candidato a la alcaldía había planteado previamente en su campaña. Feito no se contuvo y resaltó la falta de vergüenza con la que Ripamonti presentó la idea como suya, destacando la gravedad del hecho al afirmar que literalmente aquí los ladrones andan a cara descubierta. Esta acusación apunta a un problema recurrente en la política, la apropiación de ideas ajenas, pero en este caso, la magnitud del señalamiento deja a la alcaldesa expuesta no sólo como una copiona, sino como alguien que carece de propuestas propias y que prefiere robarlas de otros para intentar mantenerse en el poder. Feito profundizó en esta crítica, dejando claro que una alcaldesa que carece de innovación y se apropia de las ideas de sus adversarios representa un riesgo para la gestión municipal. Este tipo de comportamiento, lejos de fortalecer su imagen, la desacredita frente a la opinión pública, mostrándola como una figura que, en lugar de proponer soluciones, se apropia de las de otros. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Pero este robo, es que este aparte, mira, lo bueno que tiene este robo, por lo menos que es a rostro descubierto. Hay que destacarlo, no se ponen, no se tapan la cara, te roban así pero de frentón. ¡Cara dura! Y está pidiendo policía municipal financiada por el Estado. Pero si eso lo propuso el produjo hace dos meses atrás. No se ha caído raja. La alcaldesa, el Frente Amplista, Macarena Ripamonti, estos dos personeros están amenazando a vecinos de Santa Julia con quitarle su sede solo por el hecho de haberme recibido en un acto de campaña. ¿Qué? ¡Comunista exageroso! ¡Tienes que salir todos de Chile! En un ratito arranca Colo-Colo. Por favor vayan informándome, porque tengo una predicción. Me dijeron que Colo-Colo ganaba. Ustedes saben, la cábala, ustedes saben que la cábala, sí. Mi amigo Sultán de México me dijo que Colo-Colo pasa. No, y tengo un amigo que se llama Montoya que dijo que si pasaban ni les cuento con lo que se pone. Bueno, me van avisando por favor el resultado porque me dicen que Colo-Colo hoy gana y la cábala, y la cábala, es que ustedes saben, el que ve sin filtro gana Colo-Colo. Bueno, muchachos, a ver, en una hora hay más parte del partido, pero quiero arrancar con la siguiente reflexión, porque uno está acostumbrado en esta industria, ¿cierto?, en la industria de la televisión, que como que se choripanean, se roban los formatos. Uno ve, de repente ve televisión y dice, uy, ese se parece a Sin Filtro, o en la industria de los autos, ¿cierto?, uy, ese auto chino se parece a este otro auto, imitaron el Mini, después imitan el Range, y la van robando. Pero este robo, es que este aparte, mira, lo bueno que tiene este robo, por lo menos que es a rostro descubierto, hay que destacarlo, no se ponen, no se tapan la cara, te roban así, pero de frentón. Cara dura. Hace un mes y medio atrás, Iván Puduje nos viene hablando, parte de su programa, si es que es alcalde, de Viña del Mar, qué es lo que haría con la delincuencia y con las policías. Bueno, ayer lo dijo acá, ¿cierto?, presentó una graph, nos contó lo que iba a hacer, ¿cierto?, estas tenencias, lo que iba a hacer, digamos, con estos nuevos guardias de seguridad, cómo los iba a armar. Pero, pero miren con lo que, con lo que me salieron ahora, póngala, por favor. Ante crisis de seguridad, alcaldesa Ripa Monti critica gestión del gobierno y pide tomar acciones drásticamente distintas. Ahora la alcaldesa, jefa comunal de Viña del Mar, Macarena Ripa Monti, señaló que los resultados de las medidas que se han implementado, las autoridades a cargo de seguridad no funcionan y está pidiendo policía municipal financiada por el Estado. Pero si eso lo propuso Puduge hace dos meses atrás. No, muchachos, no, no. Mándenle la factura, o sea, que Puduge le facture por lo menos la idea. O sea, se están robando, pero de una manera increíble. Ya, ni en la Universidad San Sebastián le están pagando también. Ya, ya nos vamos a meter con eso. Este comunicado que está abajo acaba de ser lanzado por un concejal del Partido Comunista, Nicolás López, y un diputado del Partido Comunista que están apoyando la candidatura de la alcaldesa frenteamplista, Macarena Ripa Monti. Estos dos personeros están amenazando a vecinos de Santa Julia con quitarles su sede solo por el hecho de haberlo recibido en un acto de campaña. Les quiero recordar a Pimentel, a López Pimentel, a Cuello y a Ripa Monti que no estamos en Venezuela ni en Cuba. Que los vecinos tienen derecho a pensar distinto que ustedes. Y que las sedes sociales pueden ser, digamos, espacios para debatir sobre los proyectos de ciudad. Nosotros no vamos a permitir que ustedes intenten censurar el libre pensamiento de los vecinos y que intenten amedrentarlos con algo tan sagrado para ellos como es su sede social. Vamos a escalar este reclamo hasta en Servio y ante todas las autoridades para impedir este matonaje que ha organizado la campaña Ripa Monti contra la agrupación de Santa Julia. Y contra cualquier otro vecino que no reciba, las elecciones se ganan en las urnas en una democracia, no censurando opiniones. Respecto a la campaña, todos nuestros gastos están agredicados en Servio, a diferencia de la candidata de Frente Amplio que ha usado toda la, digamos, infraestructura municipal, vehículos, funcionarios, edificios para su campaña. Que ha pagado publicidad en redes sociales de campañas para dirigir sus mensajes. Eso lo hemos denunciado al Servio. Pero lo que no vamos a aceptar es que los personeros comunistas de la campaña Ripa Monti amedrenten a vecinos. Eso es grave para la democracia y vamos a ejercer todas las acciones para impedirlo. Todo mi apoyo a los vecinos de Santa Julia, de Chupaya, que están recibiendo estas amenazas. Los vamos a apoyar y no vamos a dejar que esto se instaure como método de campaña. Por su parte, Iván Poduje fue aún más contundente al denunciar las tácticas intimidatorias que Ripa Monti estaría utilizando contra los vecinos que lo apoyan. Según su denuncia, personas enviadas por la alcaldesa habrían amenazado con quitarles la sede vecinal si seguían permitiendo que Poduje presentara sus propuestas de campaña en esos espacios. Esto, además de mostrar una desesperación por parte de Ripa Monti ante la creciente popularidad de Poduje, refleja un abuso de poder al utilizar recursos municipales para intentar silenciar a la oposición. Las sedes vecinales son espacios destinados a la comunidad para el encuentro y la organización de actividades, y el hecho de que se utilicen como herramientas de presión política habla de un comportamiento poco ético y antidemocrático. Poduje describió a Ripa Monti como una totalitaria desesperada, señalando que estas acciones son indicios claros de su miedo a perder las próximas elecciones. Al atacar a los vecinos que simplemente quieren escuchar otras propuestas, Ripa Monti demuestra un carácter autoritario que, lejos de sumar apoyo, la va alejando de su propia comunidad. En conclusión, lo que comenzó como una crítica puntual de Feito sobre la copia de ideas por parte de Magdalena Ripa Monti, terminó revelando una serie de acciones cuestionables que ponen en jaque su ética y capacidad de liderazgo. Tanto Gonzalo Feito como Iván Poduje lograron no solo dejar en ridículo a la alcaldesa, sino también exponerla como una figura política dispuesta a recurrir a prácticas antidemocráticas para conservar el poder. Ripa Monti, que ya ha sido criticada por la gestión en Viña del Mar, ahora enfrenta una doble acusación, la falta de propuestas originales y el uso del miedo para silenciar a quienes se le oponen. Estos episodios no solo la dejan completamente humillada, sino que también muestran un panorama en el que su derrota parece cada vez más inminente. En lugar de consolidar su posición, Ripa Monti se ha visto atrapada en un ciclo de acciones que solo incrementan el rechazo en su contra, dejándola vulnerable ante una elección que se acerca cada vez más. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. ¡Gracias por formar parte de nuestra comunidad!